¿Te dolieron? ¿Te sorprendieron? ¿Le fuiste indiferente? Te pregunto por las declaraciones de Centurión, después de que vos lo has bancado y has sido tal vez muy sobreprotector con un jugador que lo necesitó, ¿qué opinión tenés formada? Bueno, Ricky se ha ido, Ricardo se ha ido, tenemos un gran afecto de cariño por él, creo que lo que él nos ha dado en el campo de juego ha sido muy bueno, también creemos que el nivel que él alcanzó en Boca no lo había alcanzado nunca en su carrera y por eso le llega la oportunidad de Italia, creemos que es un gran jugador, una gran persona, que el grupo va a extrañar a esa persona y nosotros vamos a extrañar esa calidad de futbolista, pero creemos también que Boca Juniors tiene un límite y hasta ahí llegamos. ¿Estás de acuerdo con la decisión que terminó tomando el presidente? ¿Lo charló con vos antes de comunicárselo? La determinación la tomamos como todas las cosas en conjunto con el presidente, no es de un lado ni de otro, se trabaja en conjunto para contratar a un jugador o para tomar esta decisión y creemos que había un límite. No hace falta más hablar, te reitero, tenemos un gran afecto por Ricardo, creo que el año que tuvo lo lleva a Italia, creo que seguramente va a andar bien y seguramente dejó las puertas abiertas en la futbolística para volver en el punto de la boca. Guille, es que no, es más, aceptaron muchas cosas que hizo Cinturiano. Sí, obviamente que me llegó la información acerca de a quien había agradecido, pero también creo que no ha comentado nada acerca de nosotros y tampoco estoy a la expectativa de lo que dice un jugador cuando se va del club, sea en esta situación o en otra. Te reitero, tengo un gran afecto por Ricardo, tenemos el cuerpo técnico, los jugadores, creo que ha rendido muy bien en Boca, ha hecho una gran campaña, lo lleva a Italia y creo que es una grandísima oportunidad de él en Génova a tener otro buen año y seguir creciendo.